¡Hola! ¿Cómo están? Hoy estamos en Liverpool y te voy a mostrar las villas navideñas que ya puedes encontrar en Liverpool y hay un 20% de descuento en este departamento. Aquí hay algunos regalos decorativos con esas villas navideñas y mira estas decoraciones. Las hay en dos tamaños, también tienen movimiento y luz, pero están apagadas. Aquí está el regalo, el más grande. Mira qué bonito se ve. Además de que tiene movimiento, también tiene sonido. La verdad está padrísimo. Le pongo un 10 de 10 y recuerda que del precio que puedes ver en pantalla hay que hacerle un 20% de descuento. Así que vamos a seguir viendo. No te muevas de tu lugar. Parece esta villa navideña. Está apagada, pero está muy bonita. Tiene muy buen tamaño. Su precio es de $4,999 pesos. Aquí me voy a acercar para que también veas su precio. Y sobre ese precio hay un 20% de descuento. Esto es en Perisur. Te dejaré la dirección en la caja de descripciones y puedes ir a la tienda más cercana a tu domicilio o a entrar a la página de Liverpool. La navideña es especial porque es el nacimiento. Me gusta que tiene luz y también tiene movimiento. Aquí te la muestro. Y mira esta feria. Está bonita. Aquí está la rueda de la fortuna. El carrusel. Te la voy a mostrar para que tú la veas. Definitivamente, si te gustan las villas navideñas, aquí en Liverpool vas a encontrar modelos muy padres y de muy buen tamaño. Hay que aprovechar también los descuentos. Aquí está otro modelo. Mira qué bonita está. Me encanta mostrarte las encendidas. La verdad, así podemos ver su movimiento, lo que hacen. Están muy bien. Les pongo un 10 de 10 y hay varios modelos que te voy a seguir mostrando. ¡Gracias! ¡Gracias! $1.999 pesos vas a encontrar esta villa navideña que mira, aquí va Santa Claus con su trineo y con sus renos. Está hermosa. Te voy a mostrar la parte de abajo de esta villa. Y mira, este carrusel es más pequeñito. Está hermoso. Aunque no está encendido, se ve muy bien. Y te voy a mostrar otro carrusel que viene por aquí, que es más grande. De $1.599 pesos vas a encontrar este carrusel. Aquí te lo voy a mostrar. Está encendido, se ve muy bien. A mí me gustó muchísimo. Aquí está otra villa navideña. Cada una de ellas cuenta una historia. Si le ponemos atención, aquí se hace presente también Santa Claus. Te lo muestro. La villa navideña está en $3.499 pesos. Bonita está esta villa navideña. Tiene un carrusel en la parte de arriba. Para cada nivel que vamos bajando vamos a encontrar cosas distintas y me encanta que tenga movimiento. Aquí mira, te muestro esta parte en donde vas a ver ese pinito. Aquí vamos a ver a Santa Claus y esa hermosa rueda de la fortuna. Te la muestro. Tiene muy buen tamaño. Mira esta villa navideña. Tiene dos trineos acompañados de sus reinos. Está apagada, pero está preciosa. Por aquí viene Santa Claus y la señora Claus también. Y mira, te la quiero mostrar porque aquí están con una niña. Están dándole algún regalito. A mí me gustó muchísimo. Me la imagino encendida. Se ha de ver preciosa. Parece esta super feria. Sí que está enorme. De verdad que me encantó. Te voy a mostrar cada uno de los juegos. Ahí se ve la rueda de la fortuna que es muy clásica. Algo muy importante en la feria. Te voy a mostrar las sillas voladoras. Vamos a verla porque está de 10 esta feria. Aquí están las sillas voladoras. Están en $4,779 pesos. Cada uno de estos juegos tiene su precio separado, individual. No puedo meter mano porque no quiero romper nada. Espero ustedes me puedan entender. Se pueden meter incluso a la página de Liverpool. Ahí pueden ver los precios. Está padrísima esta feria. Aquí te la voy a seguir mostrando. Acompáñame. Este otro modelo. Está en $4,999 pesos. Me gusta que tengan luz. Se ven muy bonitas. Y aquí están las personas patinando. Arte de arriba están estos trenes. Están bonitos también. Tienen cascanueces. Están apagados. Estoy tratando de acercarme lo más que pueda para mostrártelos. Mira esta linterna. Qué bonita está. Ahí está un carrusel. Tienen movimiento pero están apagadas. No las alcanzo para podértelas mostrar mejor. Pero espero que tú las puedas apreciar. Mira qué bonitas decoraciones. Definitivamente hay cosas lindas en Liverpool. Para que tu casa se vea hermosa esta Navidad. Esta villa navideña. Qué hermosa. Esta es fuera de lo común. Mira la puedes cerrar. Me encantó. Aquí te la voy a mostrar. Definitivamente es una pieza muy bonita. Me gustó mucho su diseño, sus colores. Y que la puedes cerrar y abrir cuando tú quieras. De este nacimiento que está en esta casita. Para que lo puedas poner en tu casa. Si tú no tienes mucho espacio. Este nacimiento está perfecto. Aquí te lo muestro. Y mira estos dos modelos más que te voy a mostrar. Este de aquí está muy bonito en la parte de atrás. Esa es la forma de una manzana. Y te voy a mostrar otro modelo más. El nacimiento por la parte de atrás es un árbol de Navidad. Padrísimos estos nacimientos. Este es el anterior. Que te digo que por la parte de atrás es una manzana. Y te voy a mostrar otro nacimiento que viene por aquí. Que está hermoso. Y de verdad te invito a que pases a ver los videos anteriores de Liverpool. En donde subo todo lo de Navidad que ha ido llegando poco a poco. Para que veas que cosas tan lindas puedes encontrar. Si tú no tienes tiempo de ir a la tienda. Estos videos te van a ayudar muchísimo para que puedas hacer tus compras. ¿Qué está acompañando? Vamos a ver los nacimientos que están aquí en este mueble. Son de acrílico. Tienen luz. Mira qué bonito se ve. Espero lo puedas apreciar. Se ve divino. Te voy a mostrar otros modelos que están por aquí. Algunos no se pueden encender. Pero yo te voy a mostrar lo que hay por aquí. Están muy bonitos. Les pongo un 10 de 10. Tú sabes que estas decoraciones se ven muy finas. Es este nacimiento que tiene color. Me gusta mucho. Además del movimiento. Tiene color. Se ve muy bien. A mí me encantó. Le ponemos un 10 de 10. Incluso a todas las decoraciones. Porque están padrísimas. Dime cuál fue la decoración que más te gustó. Vamos a seguir viendo. No te muevas de tu lugar. Se ven las villas navideñas. Y yo con esto me despido. No olviden dejarme sus comentarios. Una manita arriba. Suscríbanse a este canal si son nuevas por aquí. Y no olviden compartir este video. Yo les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos muy pronto. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.